Música Este mueble conseguí Replay Ahorita voy a abrir para ver qué tal es, cómo es Ahí está Estamos invierno No hay mucha luz A ver, ya no hay mucha luz Ahí está, son tres juegos extra Fue cómodo Promoción he comprado Aquí veo Esta es mía Entonces ahorita vamos a abrir Lo voy a abrir para verlos Te muestro Este es el mueble que ya saqué total, total, total Más en el centro Así es Miren bien, así es, miren, así es la tela, eso que nos venden Ahí lo voy a dejar la marca Así es, miren bien Como el anillado parece Pero Está bueno Así es el color Así es el acabado Así es el acabado Así es el acabado Así es el acabado Todo sellado Todo sellado, miren Es bonito Durita Bien bonito Espero que se consiga Están de promoción Eso fue todo Bye, bye Bye, bye Bye, bye Gracias por ver el video.